¿Cómo le va, compañero Moreno? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sani? Un placer hablar contigo, como siempre. Igualmente. Estoy media preocupada, bastante preocupada. Primero porque los precios, cuidado, los precios... ya está. Todo está disparado en esta cuarentena. Y no entiendo, ¿qué podríamos hacer y qué podemos hacer? ¿Hacemos un boicot? ¿Pedimos más presión a las autoridades? ¿Ya no sé qué hacer? Mira, Ani, la situación es extremadamente delicada. Cuando el secretario de Comercio, o la secretaria en este caso, tiene que trabajar, trabaja en el margen. ¿Qué significa que trabaja en el margen? Que la economía básicamente está ordenada. ¿Qué significa que esté ordenada? Bueno, que no tenés graves problemas fiscales y tenés resuelto el sector externo. Así estábamos nosotros, 2002-2003. Y seguimos así hasta, fácil, 2010-2011. Cuando vos tenés eso, bueno, siempre habrá algún muchacho que está al vivo, alguno que se va a la banquina, algún cuello de botella, alguna situación particular. Y ahí el secretario de Comercio hace lo que tiene que hacer. Ahora, yo te digo, si vos comparás lo que está facturando hoy, 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 con lo que estaba facturando el 28 de febrero del 2020, no, estoy hablando ahora, hace unos días atrás, la economía cayó un 40%. 40%. Los muchachos después te suavizan esto y te hacen el número anual. Entonces, claro, si todo el resto de los meses vamos a vender como vendimos el año pasado, y solamente la economía absorbe este 40% de caída, bueno, terminamos un año con un 5% de caída en la facturación total. ¿Se entiende? La caída del PBI. Pero hoy estás sufriendo, porque que yo te cuente lo que puede pasar en el año, si se recuperan las ventas, bueno. Pero hoy vos estás sufriendo una caída del 40% en la facturación. ¿Y eso justifica que vos subas? Sigamos, sigamos. La realidad es que tenés una caída de la oferta importante, muy importante. Y a su vez, y esto es una decisión acertada del presidente, intenta mantener, de alguna manera, el poder adquisitivo de las familias y de las empresas. Ahora, si vos mantenés el poder adquisitivo, te estoy diciendo un poder adquisitivo magro, magro, de febrero de este año, magro, malísimo, que ya veníamos con un 2% de caída del gobierno de Macri. O sea, este febrero fue peor que el febrero del año pasado de Macri. ¿Está bien? Pero bueno, si vos querés recuperar lo que pasaba en febrero y tenés una oferta que cayó un 40%, se te hace muy difícil. Le es prácticamente imposible a los funcionarios actuantes, se llamen secretario de comercio, como se llamen, intendentes ahora, lo que quieran, que esto se pueda ordenar. Entonces, lo primero que tenés que hacer es ordenar la macroeconomía, que era lo que habíamos pedido cuando asumió Alberto. Claro, en ese momento, ellos tomaron la decisión. Humildemente, lo hablé con vos y lo dije, si vos tenés la grabación de la conversación, te dije, mire, hay que poner los caballos delante del carro. Primero, hay que resolver el modelo de desarrollo. ¿Cuánta plata te sobra y ahí pagás? No, decidieron primero ver de resolver afuera y después el modelo de desarrollo. Bueno, listo, es una decisión. La realidad es que ahora vos seguís con un desorden macroeconómico que prácticamente está cerca del 15% del Producto Bruto Interno, de déficit fiscal, ahora, hoy, no en el año, lo que va a pasar eso son... Hoy, 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 las decisiones que estás tomando, las estás tomando así. Solo eso, no. A su vez tenés un serio problema del sector externo, de la cantidad de dólares que vos tenés, que no lo podés malgastar. Vos lo tenés que utilizar muy bien. Por lo tanto, tenés que, para utilizarlo muy bien, planificar la oferta. Es mi humilde opinión. Miren, muchachos, los dólares que van quedando, los que van a entrar más, menos, un mes te van a entrar más, otra vez te van a entrar menos, pero está claro que a lo largo del año te van a entrar menos que el año pasado, porque el mundo te está comprando menos. Muy bien. Entonces vos tenés que cuidar lo que te queda. Y para cuidar lo que te queda, es lo que se llama planificación. De la demanda, no, de la oferta. Lo que se planifica es la oferta. ¿Cómo planificar la oferta? Bueno, está muy claro, no pueden faltar alimentos. Si falta alimentos, estamos en un lío básico. Entonces no pueden faltar alimentos. No pueden faltar medicamentos ni insumos sanitarios. Y esto, ya tenemos dos sectores. No te podés quedar sin energía. Ya tenés tres sectores. Y no te podés quedar sin logística. Porque vos imaginate que tengas camiones con un plantel razonablemente nuevo, pero se te empiezan a romper y resulta que no tenés respuesta. Entonces un camión nuevo, te falta una bomba de aceite, o te falta un cal, te falta aquello, o las cubiertas, y resulta que empezar a dejar los camiones parados que sean nuevos. Bueno, eso no puede pasar. Tampoco podés dejar a los remiseros que no trabajen y a los taxistas tampoco. Por lo tanto, hay un tema de logística que vos tenés que priorizar. Bueno, muy bien. Cuando llegamos a esto, nos damos cuenta que tenemos que planificar la oferta. Y al planificar la oferta, de alguna manera planificás precio y cantidad. Claro, esta es una gimnasia que no estamos acostumbrados. No. Porque desde que Perón armó por última vez el plan trienal en los 70, para no hablar de los planes quinquenales de los 50, del siglo pasado, acá no se habla de planificar. Claro, la respuesta que está dando hoy el gobierno no va por el lado de planificar la oferta, sino que va por el lado de mantener la demanda. Una demanda extraordinaria. No, la demanda de febrero. De febrero de este año. Que ya era una demanda bastante escasa. Pero ese es el objetivo que se planteó. Ahora, el problema es que tratar de mantener esa demanda sin planificar la oferta y con una oferta cayendo al 40%, y ni mandrá que se lo resuelve. Ahora, Guillermo, escuchá, esto que vos decís es divino en los papeles. Pero se te viene una pandemia como el coronavirus y si al mundo lo desequilibra, a la Argentina también lo desequilibra. Claro. La diferencia y por eso acá, por eso nosotros tenemos una doctrina distinta con todo respeto. Acá, el único país, el único país que puede transformar papelitos de colores en objetos se llama Estados Unidos. El único país que puede imprimir plata y que del otro lado le entreguen un portaaviones es Estados Unidos. para eso tiene 12 portaaviones navegando en este momento, algunos de ellos nucleares. Y para eso produce el 25% de todo lo que se produce en el mundo. Porque acá viene el concepto profundo de la economía. y yo le pido por favor que escuchen atentamente esto. La economía no es la plata. Vos lo sabés porque... Es la producción. Vos lo sabés, sos jovencita, pero tenés la suficiente esquina caminada para darte cuenta que la plata te permite ir a comprar bienes. Pero si no están los bienes tenemos un lío bárbaro. ¿Y qué hacemos en esta época sin producción? ¡Ay! Entonces sin producción y sin dólares. Porque los dólares en el Banco Central no fungen como plata. Los dólares en el Banco Central fungen como mercadería. es un insumo hoy para la economía argentina. Y si vos no los cuidás y no los aplicás a los sectores productivos que los tenés que aplicar a la larga no muy larga te vas a ir quedando sin dólares y en realidad vas a tener problemas mucho más complicados que los que estás teniendo hoy todavía. Ahora Guillermo yo te pido lo siguiente. Yo tengo tres o cuatro problemas que resolver y ayudar a los oyentes. Dale. Porque vos me hablás de la macroeconomía me hablás de la economía en grande y acá la gente todos los días va al chino va al supermercado y hay supermercados grandes enormes que junto con con empresas lácteas te cartelizan los precios y te mandan Muy bien, muy bien. El yogur Está clarito. al cielo y después hay un ministro que necesita comprar alimentos y resulta que le ponen sobreprecios porque hay ocho tipos o nueve que son los de siempre que decidieron que no le van a bajar el precio. Está clarito. Mirá yo te dije dos temas este era mi segundo tema correctamente vos hiciste la pregunta pero yo te quería dar el marco porque si no al menos yo pensaba en mi intervención que no se iba a entender esta segunda parte. La segunda parte ya viene en lo que uno puede decir como hablan los muchachos que se hacen los difíciles entre la estrategia y la táctica. Entonces yo te digo mira vamos a Mar del Plata nos vamos para Mar del Plata bueno muy bien podemos agarrar la ruta 2 podemos agarrar la 11 podemos agarrar no agarremos la 2 listo la decisión estratégica está tomada vamos por la ruta 2 ahora tampoco te podés equivocar en las decisiones tácticas tenés que frenar en las curvas no te tenés que ir a la banquina el auto tiene que funcionar bien los rebajes ¿se entiende? vos tenés que tener la dirección adecuada decisión estratégica y las decisiones menores del momento al momento que son las tácticas también no te tenés que equivocar porque si no por más que te vayas a Mar del Plata te vas a la banquina no llegaste muy bien pero primero estábamos hablando ¿qué hago con el ruido de zanahoria que cuesta 140 manos? pero para que ya vamos a llegar si me das un segundo vamos a llegar te prometo que vamos a llegar ahora dame un segundo porque por ahí la cortamos y no terminamos de comprender o yo no me termino de explicar entonces teneme un segundo de paciencia cuando vos tomaste la dirección en este caso a mi humilde entender hay que corregir la dirección después vienen las decisiones del día a día y ahí nos gusta y no es justo y perdoname la discreción el general Perón también tenía la solución porque decía que el movimiento peronista era un movimiento de hombres prácticos que entendían lo que había que hacer y ahora lo confirmó el Papa porque el Papa dijo entre la práctica y la teoría nos tenemos que quedar con la práctica y acá viene si hay hombres prácticos muy bien ¿qué dice la práctica en la economía? mire siempre igual que la política se ordena de arriba para abajo la economía se ordena con el chino o se ordena con pagán y dueño de arco y no la economía se ordena con el almacén que te vende el litro de aceite o se ordena con urquía dueño de la aceitera general de esa ¿vos qué opinás? y no con el de arriba muy bien mira que fácil entonces por qué cláusulas el chino bien claro acá es donde empieza el problema de la decisión mira ir a Mar del Plata por la ruta es bárbaro pero este es un queso manejando frena donde no hay que frenar acelerar donde no hay que frenar va por la banquilla bueno para necesitamos hombres prácticos si vos tenés hombres prácticos no te pasa lo del viernes con los jubilados porque parecía que todo ahora se reduce y parece que es verdad a que vos tenías que llevar y su rival o jubilado para decirle cero y uno terminación del DNI batalía uno y dos batalía pero escúchame así fue toda la vida o vos conocés algún jubilado que no haya ido a cobrar la jubilación de acuerdo a la terminación de su DNI y siempre es así ¿y por qué no fue así el viernes? porque te faltan hombres prácticos o te falta doctrina bien ahora vamos al ministerio de desarrollo yo lo conozco a Arroyo me parece una excelente persona es honorable ante todo es honorable o sea que no hablemos de ninguna cosa ahora resulta que el desarrollo social en este momento más que tener un académico que te hace un paper sobre las desigualdades sociales y como eso se resuelve tenés que comprar comida hoy ¿estamos de acuerdo? perfectamente bien entonces yo te pregunto a vos y humildemente te lo digo vos preferís hoy en desarrollo social un académico salido de flaxo o un muchacho como Alberto Samira al cual le cosiste los bolsillos pero que sabe comprar y vender y que eso no le va a pasar porque yo te pregunto pero mirá ¿dónde aprendes vos a comprar primero discutiendo la calidad después la cantidad y después el precio? ¿en la facultad o en la calle? no la calle muy bien entonces yo te pregunto a vos en este momento no precisamos hombres prácticos si vos tenés hombres prácticos que sepan comprar con los bolsillos cosidos porque viste que el hombre es bueno pero si se lo cuida es mejor por eso te puse Alberto Samir que lo conocemos todos y es gracioso ¿quién te va a negociar mejor los precios? obviamente no hay ninguna duda hoy precisas hombres prácticos bueno yo te digo para ¿por qué Arroyo? Arroyo es un tipo honesto es un tipo que en lo de él sabe pero podría tener al lado alguien que sea una especie de doña no Samir no porque no le presto la plata de las expensas porque me da miedo bueno por eso le concedo los bolsillos no un tipo como vos que sabe negociar al revés o una doña rosa que sabe negociar y sabe pelear los precios muy bien muy bien ¿y por qué no lo puso? porque en realidad no te lo enseñan en flasso entonces llega un momento en que ser lo bueno y lo malo no es el concepto es lo necesario es ser práctico es ser práctico ¿de qué me sirve a mí? si yo estoy en el medio del campo un chef francés necesito un paisano que me sé pasar un cuscuz un quiz eso lo que sea ¿está bien? está bien muy bien entonces el problema pero esto el peronismo lo resolvió siempre porque somos una doctrina que en acción política atendiendo al bien común somos gente práctica pero para eso irá a reinar el peronismo ¿no hay nadie con gestión honesto piola que tenga calle cordón y vereda? pero ¿por qué uno lo va a ver si lo demostramos en 10 años y no ¿cómo hicimos crecer el país durante 10 años a tasa china? ¿y cómo hicimos? ¿o vos te pensás que Kirchner era un académico que entendía todo lo que Kirchner lo que era tenía una inteligencia extraordinaria práctica se reunía de los que tenían saberes y él tomaba la decisión no que la tomaba la decisión un comité de expertos porque a mí me parece con todo respeto que tampoco podés poner el país en manos de los infectólogos con todo respeto te lo digo eso no que no tengan que opinar bueno para la salud sí ¿infectólogos solo? ¿o sanitaristas a los carrillos? bueno no hay carrillos hay lo que hay hay lo que tenemos no, 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 no no, no disculpame hay infectólogos hay sanitaristas hay médicos clínicos no, no, no no, no hay una decisión hay una decisión vos es la disciplina de la salud de la cual no voy a opinar porque no soy experto y no me interesa soy economista pero tenés distintas ramas vos tenés el médico clínico vos tenés los sanitaristas vos tenés los infectólogos vos tenés los cardiólogos bueno lo mismo te pasa en la economía yo te digo a vos dirá lo de desarrollo social es muy simple yo no le voy a caer al ministro pero te aseguro que puede estar 15 años más en flasso y no le van a enseñar a negociar caridad y precio Guillermo creo que no es él el que tiene que negociar creo que tienen que mandar a alguien y para que hizo esa declaración entonces de que se nos plantaron los proveedores como se te van a plantar proveedores al estado argentino bueno esa es la gran pregunta bueno por eso es una ridiculez de la misma manera que vos me estás diciendo mirá Guillermo la economía se ordena de abajo para arriba no me vengan con los chinos arreglen con Cotto con Goldbach con Carrefour arreglen con los mayoritas los distribuidores arreglen con Arcor arreglen con claro lo que el problema que tenés ahí que vas a una metodología que nosotros aplicamos que algunos dicen que fueron exitosos para mí fue muy exitoso pero otros dicen no yo no quiero repetir experiencia bueno no querés repetir experiencia entonces andás con la FIP a clausurar supermercados chinos pensando que el problema era de los chinos que trabajan 18 horas por día pero esto es ridículo cuántos supermercados vas a clausurar y que vas a desabastecer si todo se ordena de arriba para abajo salvo las revoluciones que van de abajo para arriba ahora acá no hay ninguna revolución y vos desde tu sentido común yo te pongo al lado de Arroyo y viene un proveedor que se te planta y vos que haces lo sacas a chancretazo lo sacas a chancretazo nena ahora quien te lo enseñó eso cuando vos me contestás no para yo hay alguno que no le doy ni la plata bueno muy bien quien te lo enseñó la vida querida o fuiste a alguna escuela para que te enseñaran eso no bien entonces eso es lo que Perón llamaba el gobierno de los hombres prácticos pero que tan unidos de una doctrina por eso decían que el peronismo es una doctrina de hombres prácticos que fue lo que fue el gobierno de Kirchner que fue el gobierno de Kirchner un gobierno de hombres prácticos que sabían lo que tenían que hacer porque ya en el sector privado en su vida habían aprendido lo que había que hacer cuando era funcionario no que iba a ser el Estado a aprender iba a ser el Estado a ejercer lo que habías aprendido en el sector privado siendo honesto siendo honorable siendo patriota teniendo pasión pero ante todo eran hombres prácticos como puede ser que no sepamos que los jubilados tienen que cobrar la jubilación en el acuerdo de la terminación del denis y se hizo toda la vida Don Guillermo Moreno ¿me terminaré testando lo del precio de la zanahoria o no? yo creo que sí no directamente los 150 pesos al kilo eso por ahí tiene que ver con que estamos trayendo fletes con zanahoria y el flete tiene que volver vacío como cuando tomabas un taxi y éramos más jóvenes y te cobraba el ida y vuelta el seiza ¿te acordás? perfectamente lo llevo el seiza pero usted me paga la vuelta bueno andaba nene porque antes sobraba una moneda ahora si un taxista te pide el ida y vuelta lo sacás también al chancretazo y decís no nene gracias que te doy un viaje suficientemente caro el seiza pero cuando la economía andaba bien ahora los fletes no los podés hacer vos no podés traer un camión cargado y llevarte un camión vacío y pensar que eso no va a estar en el precio del producto por eso es necesario al menos planificar la economía para que estas cosas no nos pasen claro planificar la economía el último plan trinal es de los 70 no se habló más de planificación pero si te aseguro y con esto termino que hoy no es solo un problema de demanda si no planificamos la oferta como corresponde vamos a tener problemas mucho más serios que esto que hoy estamos hablando que es serísimo porque es el precio de la zanahoria pero si no planificamos la oferta dentro de 15 días o 3 semanas o un mes cuando me llame vamos a estar hablando de temas mucho más graves gracias por el llamado gracias por ver el llamado gracias por ver el llamado